Vale, deduzco que estos cofres Joder, me cago en... Deduzco que estos cofres estarán todos vacíos Así que vamos a ir a otro Y ese como va ya ¿El tío se va con una espada de diamante ya? Dice No puede ser Uy, el parkour este Esto va a acabar mal, esto va a acabar muy mal Sí, 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 tenés cuidado que yo me he caído ¿Ya estás muerto? No, no, hostia, me ha saltado Toma, toma, toma Toma, toma, toma Me había caído en la lava, macho Voy a quitar esto Bueno, pues Gato ya ha muerto No, no, no Ah, vale, vale Gente vayando en la lava Hola, qué cabrón Hola, me llamo Patri y he muerto Yo también he muerto Y hasta aquí el gameplay Hola a todos, estamos aquí En el servidor de Dead Players Juegos del hambre Y quién me acompaña por aquí A ver Hola Yo Yo también Está por aquí el señor Calo Triple 7 Hola Hola Triple pene Triple pene Hola, triple pene Está por aquí el señor Comegatos Eso, ahí eso soy yo Y está por aquí el troll Señor More X Studio More X Studio More X Studio O como sería Sí, pero es que en realidad VIP es una casa Yo no he hecho nada Y un oso pervertido Que nos habla Pues venga, vamos a votar Porque aquí como nadie tiene VIP Somos todos unos apestados Señores administradores Denle el VIP a la señora Patricia Ya que no es Venga, ya, ya, ya Empieza Vamos, vamos Ocho, siete ¿Qué hacemos? Vamos, vamos ¿Cuándo subes más unboxings? Son genial Son random Es un random Mío, 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 mío Mío, 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 mío Espada Mío, 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 mío Oh, oh, oh Oh, dios, oh, dios Oh, dios Oh, dios Por favor, el lag Oh, dios Por favor, el lag No me lo quites No puedo abrir Lo mismo digo, lo mismo digo Espadita, espadita A ver, a ver Me pongo cosas, me pongo cosas Me pongo cosas, me pongo cosas Me pongo cosas Bueno, gato Casi ahí todavía Gato Casi ahí Uy, qué lag Uy, qué lag Me ha movido, pero Eh, me hay para arriba, el que hay ¿Dónde? El respawn ahí de pie Eh, somos alianza, ¿no? Hasta que nos cargamos al resto Eh, bueno Oh, Dios, no se abre No se abre, ah, vale No se abre los cofres, eh Yo no los puedo abrir Se me ha movido un tío 30 metros en 2 segundos Mores, está volando, tío Mores aparece aquí a mi lado, desaparece Me roba los cofres, que yo no puedo abrir Y esto, señores, es la magia del lag Madre mía Es la magia del lag y de, sí, 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 vamos Magia es muy mágica, eh Sacarse un vídeo aquí es complicado No me va a estar laggeado a mí, eh De vez en cuando da algún tirón Sí Bueno, pues a ver, vamos a organizar esto un poco ¿Tenéis armada? Armas sí, lo que no tengo es armadura Tengo un mechero Tengo un pantalón Porque me está pegando alguien invisible Es cosconudo Ah, recógelo ya Porque no me coge Tío, uff Pero, no, mire Me cago en la puta ¿Puedo hacer algo? No, no puedo hacer nada Voy a subir para arriba Esto es un vídeo de ¿Cómo no podéis jugar un servidor con un lag de la hostia? Mira 200 personas Eh, Ignacio, Ignacio, Ignacio ¿Se puede pegar ya? Solo tres Ignacio, muere, Ignacio Lo siento, Ignacio Solo tres palabras Tres palabras Tres letras O, N, O O, no Pero, claro Ya, me he matado con una Ya, O, no, O, no En mi casa no llega O, no Ay, Dios, ay, Dios Ay, Dios, este, este Muere, muere 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 Cast, cast, cast Uy Me ha quitado, me ha quitado mi de vida Chota puta Toma, toma, toma Uy Ah, ya lo tienes Dame cositas, dame cositas A ver Eh, pantalón Ah, ya, no, no Tengo, tengo Madre, hijo Vamos a quedarnos juntos Ya que nos ha encontrado Eh, 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 eh Un mechero No tenéis lag, madre mía, que la gente tenía yo Eh, yo, 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 yo Tonto de comida Aquí Venga, sigamos Vale, ahí voy a comer Vale, yo le digo, no mechero Y aquí Eh, eh, que estoy, en qué salas Vamos, y a ver cuántas Picacho, picacho De la OCE, no, eh Mores Voy, voy, voy Dale, dale, picacho Dale, picacho Mórete, picacho Y esto es por aquí Te, todo, sí ¿Lo ha matado? No, se ha escapado por los bombos ¿Dónde está? Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, lo siento, es un sub mío Pero Esto va así Cuidado, que me prende fuego Pero, claro Ten cuidado Cierda 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 Vale, ha muerto, ha muerto Ha muerto Ha muerto No, no, sigue allí Oye, tío, vaya lag Dios, 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 Dios Aquí hay otro Uff, que mal me va esto, tío Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Ay, que nerviosa me ha puesto en un momento Este sub, pero bueno, da igual A darle Tío, eh Al del casco, al del casco Ay, ¿y el otro qué? Toma, aah, muérete No Si saltáis veis más rápido Eso es lo que pasa Melones, melones ¿Por dónde andáis? Uy, 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 uy Yo creo que estoy siguiendo un fantasma o algo Porque no se muere Vale, vale Muere, 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 muere ¿No ves que el tipo de qué pasa? Que está volando y ¿Cuántos quedamos? A esas aparecidas 9, hay 9 Oh ¿Queréis? A ver, ¿cuál es? ¿Queréis? Uh Quieto, quieto, quieto He oído un rayo por ahí 6, 8 ¿Aquí? Abre la puerta, tío Eh, tío A ver, la puerta, ábrete A ver, he visto un cani Un cani, un cani, un cani ¿Vamos a ver? ¿Es un cani? ¿Es un cani? No, no, mate No, no, es calo, es calo Vale, encontré a Pikachu, tío ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Qué se iba, qué se iba? Ah, vale, vale, ya lo veo, lo veo Uh, esto debe estar más saqueado Ahí va Toma, que le mata Le mata, le mata, le mata Le mata Toma, le mata Le mata Ahí uno del otro lado, ahí uno del otro lado Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Cuánta gente queda? A ver Barra list 6 6 ¿Qué estoy diciendo? Ah, vale, perdona 6 y 4 somos nosotros, ¿no? ¿O 3? 3, 3, 3 Yo no estoy ya Ah, tú no estás ya De Vitolo HD Y Henry 93 Y Titi 1165 Eh, el último, los demás 6 son subs Ahí hay alguien, aquí hay alguien Subs y youtuber Aquí hay alguien, voy a por ti, Titi 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 Ay, Titi, ¿qué está comiendo? Un melón No sé si me está grabando esto ya O sea, me he quedado Oye, yo, 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 yo Y necesito una mesa de crafteo Ah, no, no diga eso Qué miedo No, qué miedo Yo tengo un diamante, si lo quieres Vale No, pues sí, ¿para qué? Pájete, pájete una pala de diamante Necesito una mesa de crafteo Una pala no pega, ¿no? Ah, y esa casa ¡Oh, Dios, qué lag! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé, yo viajado en el tiempo Tiempo, espacio A ver, mesa de crafteo ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ví todo Vas a morir Voy a dejar mierda Oye, lo estoy pensando ¿La pala de diamante pegará más fuerte con una espada? No lo sé Yo creo que no La pala de diamante Maldito lo tuve De hecho, de hecho a mí maldito me mató con una pala de diamante Pero bueno Te puedes creer que estoy en cuatro mesas de crafteo por todos lados Y ahora que necesito una, ¿no? Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí, 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 aquí Vale, Calo, está por ahí arriba, ya la veo Déjame en paz, eh ¿Qué me está dando? ¡Tú! ¡Tú! Me das por detrás y luego huyes como un cobarde cuando ves mi espada, ¿verdad? No sé si tomármelo con doble sentido, pero... Mátalo, 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 mátalo Sí, yo lo haría, eh Es para caer, rí Vale, chica, llegueando Ah, a tomar por culo Joder, que el Vitolo, ¿cómo corres? A ver, ¿qué tenía? Sí, yo, el Vitolo no me ha pegado, yo creo que era amistoso Sí Señores, creo que quedamos solo nosotros Vale, pues a Vitolo, Vitolo Ah, no, falta a Vitolo Vamos, 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 vamos Está fuera, está fuera, eh Tío, es que me va muy mal, me da tirones, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder Eh, no No tendréis unos zapatitos así chulos para mí, ¿verdad? Pero ¿por qué no me voy a correr tan poco? Sí, te coño Vale, no me pegué, gente, no me pegué que te veo Está aquí ¿Dónde está el Vitolo? A ver En la entrada, en una de las entradas del castillo Pero no en la del cofre, en otra sin cofre Vale Igual, ya va a morir Me lo has aclarado tan bien ¡Hostia, tío, no! Toma, que lagazo Tío, ¿has visto esto de campeón, tío? Pienso ganar Y tú, y tú también Y tú también, claro Pienso ganar Dice Ah, es que no tiene Matri, tiene espada de diamantes Cállate Sí, hombre, yo me escondo en un buen o salgo ¿Qué dices? Me voy a tener una espada de diamantes Día, revit Tío, aquí hay una casa Madre mía Y nada Por ahí he visto a alguien, he visto a alguien Oye, tío, salir fuera y ir corriendo Porque no le alcanzo a este cabrón Ahí, 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 ahí ¿Qué va, tío, bro? Ay, voy a tener que cerrarme ahí Me voy a abrirlo Otra puerta por dentro Ahí, ahí está, ahí está, ahí está Le pilla a alguien, le pilla a alguien ¡Ay, Dios, qué lag! Dale, dale, Patrick No, el lag, tío, lag Mierda, voy a atacar por la otra puerta A ver Cojones Síguele, síguele, síguele Joder, ¿por qué no corres? Oye, que hace como si tuviera el creativo puesto Que no le he muerto ¿Es que yo? Sí Pues yo desde el principio Mierda Voy por la otra puerta Síguele, síguele Que salgo por la otra puerta ¡Oh, Dios, qué lag! Ya no sé qué puerta era Mierda Me ha matado un tío Como un gilipote ¿Dónde estáis? ¡Oh, Dios! Os está dando tirones esto Porque a mí me ha echado de gracia Sigue, va fatal, ahí ¿Estáis por dentro o por fuera? ¡Ya no sé qué puerta era, tío! ¡Cállate, cállate! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! Perfecto Pues quedamos nosotros ¡Hala, tío! Mira lo que tiene Mira para el trigo ¡Hala, tío! ¡Qué fuerte! ¡Corre, corre! ¡Corre, Japullo! ¡Corre! Bueno, ¿qué? ¿Dónde estáis? No, no, no Mira, un more ¡Hay un more! ¡Hay more! ¡Que te pillo! Tengo miedo ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Os va a pillar Os va a hacer tras tras por detrás Lo sabéis, ¿no? Tío, ¿qué hago? ¿Cómo corro? ¿Qué hago? ¡Ay, ay, ay! ¡Vete pa' allá! ¡No, a los cojones! ¡Ay, mierda! ¡Hala! ¡Hala, hala! ¡No, no te olvides! Entre tú y yo, entre tú y yo Que me matas también Entre tú y yo Entre tú y yo contra esta Venga, venga ¡Ay, lag, tío! Esto se ha parado, ¿no? Que no, que no No, se ha parado Eh, sí Está... Se ha caído del server, ¿eh? Oye, tirón ¡No, tío! No digas que se ha caído ¡Ahora, por eso! ¡Ahora, por eso! ¡Ah, no, mira, ahora está bien! ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Me quedo! ¡Se va a escapar! ¡Me quedo! ¡Madre mía! ¡Me mato! ¡No, no, 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 no! ¡Me espero morir! ¡Suisidándome! ¡No, no, 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 no! ¡Ajate! Va, venga, no seas cobarde ¡Ah! ¡Es una buena puta! ¡Kalo! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Te toca! ¡No! ¡Aquí si me ha calado todavía por ahí ¡No quiero morir! ¡Se ha copiado! ¡Mira este! ¡Se ha copiado! ¡Se ha copiado de psico! ¿Qué feo que es? ¡No quiero morir! A ver si puedo cogerlo Por cierto, no sé por qué No me va ahora el de X-Story ¡Cojonudo! Tengo miedo Esto es una mierda Te vas a quedar ahí parado, Kalo ¡Mátalo, mátalo! Sí, claro, para cuando sale que me hace pun... No Ahí estás ¡Ahí, tío! ¡Fuerte! ¿Por qué no cojo las cosas? ¡Ay, qué lag! ¡Por Dios! Mucho, muchísimo, tío Pone que el server está... Si me matas, mátame de frente No me matas por la espalda ¿Por qué? Porque sí Quiero morir lindamente Bueno Sí, pero fíjate cuando estamos tres solos y vas a... Venga, va, Kalo, eso es todo el final, ya... No, no... Joder, estoy alargando toda mi muerte lo más que puedo Qué maricón, qué maricón... Tío, es que tú sabes lo que tienes en la mano, ¿no? Y sabes lo que tengo, hijo Tenías dos diamantes, more Ah, tenía uno, uno, uno Ah, pues yo tenía otro entonces Ya te he visto Totos son... Que queda ahí vivo en los dos, nada más Venga, venga, batalla épica Hostia, aquí a los dos Hostia, no, 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 no Joder, que la act, tío Hostia, espérate, yo tengo que probar, a ver, a ver... Y gané Queda épico Bueno, pues nada Qué mierda